Profe, profe, ¿qué es una clase con alternancia? ¿Nos explicas, por favor? Cerebro Testini, qué bendición saludarlos. Sí, miren, esa es la explicación de lo que es alternancia. Clase en alternancia o clase con alternancia. Alternancia, esa es la palabra del año, ojo con 2021 porque la palabra del año es alternancia. En alternancia significamos nosotros los profesores que vamos a hacer clases presenciales y clases virtuales, es decir, que aquí está usted como profesor y yo y cualquier docente y aquí va a haber una cámara o un celular que te va a grabar en vivo y aquí van a haber unos estudiantes en presencial, es decir, que va a haber estudiantes en virtual y va a haber estudiantes en presencial y para ambos hay que hablar y te voy a poner una cosita aquí. Sí, ojo, la clase es la misma para quien está en el computador como ahorita y tú y para quien está en el salón. ¿Bien? Si viste el video de ayer te pudiste dar cuenta cómo se hace una clase en alternancia, ¿cierto? Y lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a repetir para darte más tips, pero por lo pronto te decimos es un salón de clase en donde está el profesor, esta es la pizarra o tablero, ¿cierto? La pizarra manual allá, la del grafo, la del marcador, la de la tiza y acá nosotros vamos a encontrar que el profesor se tiene que dar la clase a las personas que están en virtual y a las personas que están en presencial. Eso es una clase en alternancia, son 40, 50, 60, 30 minutos en donde tú te reúnes en un salón con tus personitas, con tus estudiantes y al otro lado del computador están otras personitas y otros estudiantes. ¿Y para qué las hacen? ¿Por qué las hacen? ¿Qué inventos son esos? Ah, tiene claro. ¿Por qué las hacen? Porque, ojo, si un salón de clase o un grupo más bien, coloquémoslo, un grupo de clase tiene 30 estudiantes debido a las normas de bioseguridad, gracias a la pandemia, estas personitas de acá no pueden estar todas, porque cada uno debe guardar como menos 2 metros de distancia. Y aparte de que tiene que tener esos 2 metros de distancia, deben quedar todos con unas condiciones de bioseguridad mínima. No se pueden tocar, tienen que tener una cantidad de protocolos que ya los hemos utilizado. Entonces, los famosos protocolos se cumplen, pero ya no pueden meter los 30. Porque si yo separo 30 personas de a 2 metros, el aula de clase, este salón, debería tener unos 60 o más metros. Y probablemente no los tenga. Entonces, ¿qué hacen? Una silla sí, una silla no, una silla sí, una silla no. Tratan de separarlos lo más que puedan y ya no van a caber 30. Van a caber, no sé, unos 10. Caben 12 con protocolos. Por decir algo, habría que mirar cada salón a ver qué pasa. Y si caben 12 con protocolos significa que me faltan 28. Entonces, esos 18 van virtuales porque no se pueden quedar sin clase. Es decir, que 12 entran al salón. Aquí están, son estos triangulitos rojitos. Son 12. 2, 4, 6, 8, 10. Digamos que ahí hay 12 que van a entrar. Y 18 van a seguir estando en la casa. ¿Y no es mejor que todos entonces sigamos en virtual y estén en la casa? No. No, Tini, porque tarde o temprano debemos volver a las aulas. Tenemos que volver a las aulas porque el salón de clase y nuestra filosofía de vida aquí en Latinoamérica y en el mundo en general es que el aula de clase no es solo para recibir conocimientos. Es para compartir amistades, para hacer grupos, para estas habilidades blandas, hablar, movernos. Todo, wow, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estuviste el año pasado? Bla, 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 super wow. Entonces, tarde o temprano vamos a ir volviendo. Ya cuando nos vacunen a todos o yo no sé qué vaya a pasar después porque no soy médico, vamos a tener a todos de nuevo en el salón. Pero aquí en Latinoamérica, de aquí a allá, espero ser muy optimista, nos demoramos al menos 6 meses. Hoy, empezando enero del 2021, probablemente hasta junio de 2021, tengamos que hacer estas clases con alternancia en algunos países. Otros seguimos virtual como las hemos venido haciendo y aquí en Cerebrote ya sabes que hemos dedicado buen tiempo a eso. Pero si vienen con alternancia, cuentas con Cerebrote porque no estás solo. Vamos a decirte cómo hacerlas. Si viste el video de ayer, ya hay una cuota inicial y poco a poco vamos a ir desglosando en este mes de enero todo lo que es clase con alternancia, cómo así que esto del camarógrafo, cómo así que el celular, cómo se para. Usted me habla del micrófono, me habla de luz, me habla de una cantidad de cosas, Luis Fernando, que me embolata. No, no lo voy a embolatar. Voy a ser claro, voy a ser puntual y lo vamos a enseñar a grabarse. Entonces, inclusive vamos a sacar un curso para que grabes tus clases así como lo estamos haciendo nosotros. Porque probablemente te guste hacer esto, pararte, ir a presentar, que aquí haya una pizarra y haya una cámara grabándote para que la pizarra se facilite y que nunca se te pierda el audio. Es lo que vamos a hacer en Cerebrote, vamos a iluminarnos, vamos a darnos luz. Estamos recargados, venimos este 2021 con toda. Y yo, Luis Fernando Botero, todo el equipo de trabajo y todos ustedes vamos a estar en una simbiosis, vamos a estar unidos para que el cambio a la alternancia y posteriormente regresar a las aulas se haga de la mejor forma. No solo en Latinoamérica, en el mundo, pero hablemos de Latinoamérica que es el habla que nos entiende. Hasta pronto, esperemos que esto pase rápido y ojalá que esto te haya quedado claro. ¿Qué es una clase en alternancia? Si quieres el gráfico me lo pides y lo subimos a la página, hacemos algo con eso. Pero por lo pronto, eso es lo que podemos decirte. Yo soy Luis Fernando Botero, aquí hay un circulito. Suscríbete, pícalo y suscríbete. Y aquí hay dos videos más para que todos estos días sigas viendo y viendo y viendo contenido de valor para tu docencia, para tu profesor virtual, para tu profesor en alternancia. Y ahora, como todos somos virtuales sin alternancia, nos va a servir a todos. Muy feliz año, bendiciones, que este sea el año y la década de los sueños para todos. Adiós.